Esta es la casa de la entrada, aquí tenemos la lavadora y secadora, esta es la alondria y aquí tenemos el garaje y aquí tenemos el garaje de becker, con los pinches, el calentado de agua, la lavadora, el morpiso, el baño sallar, el baño quiliar. No sé, es la puta pieza, no sé. No sé, es la puta pieza, no sé. Esta es la sala comedor, sala comedor cocina, es la cocina. No sé, es la cocina. No sé, es la casa, es la cocina, es la sala comedor. No sé, es la cocina. No sé, es la cocina. No sé, es la cocina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!